¿Qué es la antología del disparate? Es un libro que empezaron a recopilar cuando yo estudiaba achillerato, esto ya va dando pistas de mi edad, cuando yo estudiaba achillerato los profesores se dedicaron a recopilar en un libro todas las burradas que escribían los estudiantes en los exámenes, seguro que ahora ya no se hace el libro, ya somos más modernos y lo mandamos por Twitter, por WhatsApp, memes, seguro que todos habéis recibido aquella del examen de matemáticas donde tiene la trigonometría y la pregunta, la pregunta del profesor es, tienes el valor de dos lados y el tercero tienes marcado una X y la pregunta es, haya la X y el alumno la rodea y dice, está aquí, eso suena. Pues básicamente esto es la antología del disparate, la antología del disparate es que los profesores se dedicaron a recopilar esto. Yo cuando lo veía, cuando lo leía, yo decía, esto no puede ser posible, esto no puede ser posible, he estado seguro que está adornado, de hecho, aún cuando recibo estos tweets, estos memes, me parece que tiene que ser broma. Lo cierto es que luego descubrí, resulta que mi mujer es profesora de secundaria y a veces uno descubre que la realidad supera la ficción en muchos casos, que ves que esas respuestas son reales y peores. Pero más allá de reírnos de lo que hacen los profesores estudiantes, al final lo que hace uno es hacer mirada crítica. Entonces dices, ¿realmente en nuestro mundo tenemos una antología del disparate? Y la tenemos. ¿Cuál es nuestro mundo? Nuestro mundo es el desarrollo de software, nosotros escribimos códigos. Nosotros no damos respuesta a los exámenes de matemáticas, nosotros damos respuesta a los problemas que nos plantean los clientes o los problemas que nos plantean los usuarios escribiendo código. Y en ese código, a veces, marcamos la X, ¿vale? Con un circulito. Escribimos ese tipo de barbaridades. Esta charla va de esto. Esta charla es una recopilación de casos reales que yo me he encontrado, y cuando digo que yo me he encontrado es que estos ojitos lo han visto, ¿vale? Aunque os parezca mentira, casos reales de barbaridades que escribimos en el código, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a hacer, lo que quiero hacer es que hagamos todos una revisión, seamos un poquito críticos, haciendo esa antología del disparate propia, o mi propia antología del disparate, que la he llamado, bueno, pues what the fuck por minuto. Entonces, en esta charla vamos a recopilar un poco eso, vamos a ser críticos y vamos a intentar aprender de los propios errores. Muchos de ellos son errores que podemos cometer nosotros, ¿vale? Antes de empezar esto, vamos a hablar de calidad de código. En el fondo, al final, la charla, lo que subyece en la charla, voy a intentar hacerla amena, que sea entretenida, que todos aprendamos, pero lo voy a hacer con un hilo conductor ameno. Pero en el fondo, hablamos de calidad de código, ¿vale? Lo que queremos hablar es de la calidad del código que escribimos, de la calidad de las respuestas que damos a los problemas. Y yo quería ver, primero, cómo medimos la calidad de nuestro código, ¿vale? ¿Cómo medís los proyectos en los que estáis? ¿Alguien me dice qué métricas de calidad utilizáis? Complejidad ciclomática, por ejemplo. Complejidad ciclomática de código, complejidad ciclomática de clase, número de clases, ¿vale? Hay una serie de métricas, volveremos a eso al final, ¿vale? Pero yo voy a presentar en esta una, y esto viene de una viñeta muy antigua también, ¿vale? Que básicamente lo que decía es que la única verdadera forma de medir cuál es la calidad de código es meter a dos desarrolladores en habitaciones distintas a leer trozos de código distintos. Entonces, tú te pones por fuera y empiezas a oír cuando exclaman barbaridades, cuando dicen, pero qué coño es esto, o si estamos en un ambiente internacional dirías, pero what the fuck, ¿vale? Entonces, cada vez que oigas, tú les obligas a los desarrolladores a leer toda la base de código. Y cada vez que oigas un what the fuck, sumas uno al contador, ¿vale? Entonces, al final, cuando salen los desarrolladores, miras a ver el número de what the fuck, divides por el número de líneas y tienes una métrica que podría dar cuál es la calidad de código real, ¿vale? Quiero presentar otro concepto antes de meternos en harina, que es un concepto que se llama el olor, el olor de código. El olor de código normalmente es, muchas veces, cuando nos encontramos estos what the fuck, muchas veces tenemos que tratar de ponernos en las botas del tío que escribió eso, ¿vale? ¿Quién escribió eso y por qué? ¿Vale? Entonces, muchas veces, en realidad, está poniendo un parche, o está intentando poner una solución, cuando realmente el problema viene de algún otro lado, ¿vale? Nadie escribe código porque sí, ¿vale? Normalmente intentas corregir cosas por algo. Entonces, esta mofetita, ¿vale? La voy a utilizar de mascota en algunas slides, donde, aparte de la barbaridad que podamos ver, lo que deberíamos es desarrollar un aspecto, un pensamiento crítico, y decir, ¿cuál es el verdadero por qué quiso hacer esto quien escribió este código? Bien, en este caso, ya quiero acabar con otra serie de mis concepciones, o de falsos o ciertas sentencias. La primera que voy a pedir era ayuda, ¿vale? Seguro que más o menos estamos alineados, pero la primera es, hay veces que nos dicen que el código que escribimos, lo escribimos para que lo lea una máquina. ¿Cuántos pensáis que esto es cierto? ¿Nadie? Correcto, esto es falso. El código que nosotros escribimos no lo lee una máquina, salvo que estemos escribiendo ensamblador, ¿vale? Todo tiene sus matices siempre, ¿vale? Seguro que me vais a poder buscar las vueltas, pero básicamente el código que nosotros escribimos, lo escribimos para que lo acabe leyendo otro desarrollador como nosotros, ¿vale? Porque la máquina lo que lee es el código ensamblador, ¿vale? Es decir, nosotros escribimos un código que lee otra persona o lee un compilador y ese compilador es el que traduce, ¿vale? El verdadero código que se ejecute, el verdadero código que lee la máquina no es el que nosotros escribimos. Y dependiendo del lenguaje en el que estemos trabajando, esto puede tener muchas trampas, ¿vale? O muchos cambios, dependiendo del compilador, dependiendo... Bien, otra sentencia es, si escribimos código muy, muy inteligente, ¿vale? Podemos mejorar el rendimiento en nuestra aplicación. ¿Cuántos pensáis que esto es cierto? Ninguno. Por allí hay uno. ¿Qué sería código inteligente? Una sentencia que dices, esto lo he escrito así porque sé que va a ser mejor, le doy la vuelta, tienes varias opciones, entonces empiezas... ¿Y luego quién lo mantiene? Ese es el tema. Pero vale, ¿quién lo mantiene? Bueno, luego podemos poner un comentario para explicar eso, ¿vale? Pero dices, es que si lo escribo así, es una idea, una ocurrencia que se me ha ocurrido genial y esto va a hacer que el compilador mejore, ¿vale? Normalmente esto es falso. De nuevo, hay lenguajes en los que quizá es cierto y conviene que pongas esa sentencia, ¿vale? Pero efectivamente, la clave es que realmente ese código lo va a tener que mantener alguien. ¿Vale? Y el código que escribimos, por muy inteligente que sea, de hecho no es el código que se ejecuta. Especialmente, esta charla voy a hablar mucho de Java porque es principalmente con lo que yo trabajo. ¿Vale? Pero especialmente en Java o en todo lo que ocurre en la JVM, lo que tenemos es bytecode y luego el bytecode, la JVM, tiene un optimizador que encima me cambia de orden sentencias porque él luego intenta aplicar su inteligencia. ¿Vale? Entonces, si yo escribo código muy, muy inteligente, puede ser que al final lo que está impidiendo es que el optimizador de la máquina virtual no pueda hacer su trabajo. ¿Vale? Pero bueno, por ejemplo, en C alguien me podría discutir, oye, pero en C esto sí es más lineal. Vale. Vale. Todo tiene... La otra es, los desarrolladores pasamos la mayor parte de nuestro tiempo escribiendo código. ¿Vale? Si tenemos experiencia sabemos que esto es rotundamente falso. ¿Vale? La mayor parte del tiempo la dedicamos a leer código, a entender qué es lo que ha escrito alguien que ha venido antes que nosotros por allí. ¿Vale? Por tanto, con estas ideas, ¿vale? Que deberían ser la base de nuestro trabajo, las deberíamos tener claras en la base de nuestro trabajo, vamos a pasar a enseñaros algunos trozos de código real. ¿Vale? Y aquí tengo que poner primero un disclaimer. ¿Vale? Todo el código que veis es dolorosamente cierto. Os lo digo, lo han visto estos ojitos. Esto no es como Ricky Martin que tal. No, no. Esto lo han visto estos ojitos. De hecho, debo decir, cuando he dado estas charlas que las he dado varias veces, luego hay gente que siempre me acaba escribiendo, me acaba tuiteando, mira, un what the fuck que me he encontrado. Yo siempre respondo lo mismo. Guay. Haz tu propia antología al disparate. Recopílalos. Yo no lo voy a incorporar a mi charla porque entonces estaría faltando a la idea de que esto es real. ¿Vale? Ya empezamos a hablar de leyendas urbanas de código, etc. ¿Vale? Aunque os cueste creerlo, ¿vale? El código es dolorosamente cierto. Es cierto que algunas veces lo hemos modificado un poco para que no se vea de dónde está sacado. ¿Vale? Para que no le duela a nadie. Bien, vamos a dividirlo en varios bloques. Vamos a empezar por el de comentarios y vamos a sacar códigos, ejemplos de comentarios. Las guías básicas de comentarios. Los comentarios no son inútiles. ¿Vale? Hay, al principio, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la carrera te decían, no, no, todo tiene que estar comentado. ¿Vale? Todo tiene que tener su java doc. Y una de las métricas de calidad que se utilizaba, de hecho, era el porcentaje de líneas de comentario que hay respecto al porcentaje de líneas de código. ¿Vale? Eso ya no aplica. ¿Vale? Aún así, el comentario sigue siendo útil. ¿Vale? Si yo voy a documentar un API, más vale que tengo una buena, un buen java doc. ¿Vale? Entonces, los comentarios normalmente lo que tienen que hacer es explicar por qué estoy haciendo determinadas cosas si no queda claro con el código. Por ejemplo, precondiciones, pues condiciones, cosas. Pues aquí no estoy chequeando nulo porque el caso de uso de este caso nunca va a ser nulo. ¿Vale? Pues esa precondición ya la puedo poner. Aún así, incluso podría eliminar el comentario y esa precondición ponerla en código. ¿Vale? También puedo tener java doc, pues cuando voy a generar un java doc, una API bien documentada, pues obviamente también es importante el código. Pero, especialmente, no hagamos cosas como esta. ¿Vale? Es decir, hay veces que nos dejamos código comentario como este. Esto, insisto, fijaros, tan real es que es una captura. ¿Vale? Ni siquiera está escrito. ¿Vale? En este caso, bueno, pues aquí lo que tengo es un método que hace algo y aquí tengo una última parte de una excepción que me dice, bueno, pues esto, lanza una excepción en que en caso de que exista algún problema. ¿Guay? ¿Vale? Porque ya me estar diciendo que no lanzas las excepciones porque sí, son las lanzas porque tienes un problema. Una excepción debería ser eso. Pero bueno, ya veremos que no siempre una excepción es eso. ¿Vale? Luego, esto me encanta, también vamos a volver a ello. ¿Vale? Revisar. Revisar el qué. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Vale? ¿Para qué pones ese comentario ahí? ¿Vale? Pero ese comentario, en el fondo, ahí no está aportando nada. Probablemente esto se haya quedado porque alguien lo tiene en la plantilla del IDE, que cuando generas un comentario te saca ese snippet de código para que tú completes y luego nadie lo completa. ¿Vale? A lo mejor incluso lo del revisar lo puso alguien en la propia plantilla de código. Bien, otra. Otro ejemplo de uso de plantilla es, resulta que tengo un método. Aquí se juntan varias cosas. De hecho, esto es un trozo de código que he tenido que dividir. Acordaros de esta slide porque el cuerpo lo revisaremos después. ¿Vale? Pero vamos a centrarnos en comentario que estamos hablando de comentarios. Aquí se juntan varias cosas. ¿Vale? Creo que lo habéis sufrido de programamos en español, programamos en inglés. Ahora probamos en español y entonces tenemos cosas como get disponibilidad. Suena un poco raro. ¿Por qué no lo llamamos obten disponibilidad? Porque eso rompería la especificación de los java beans. Bueno, que nos cuesta aprender. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión. ¿Vale? Estamos hablando de comentarios. Entonces, hablamos de comentarios y resulta que vemos cosas como returns de disponibilidad. Aquí empezamos a hacer una suerte de ya no es español, ya no es inglés, un globish. ¿Vale? Nos inventamos. Pero hay más. Es decir, return, returns de disponibilidad. Claro. Es el método get disponibilidad. Claro. O sea, me has escrito en cuatro líneas lo que veo en una. Es más, podía mejorar el horario. Perdón, el comentario. Podría decir, returns a stream with de disponibilidad. ¿Vale? Entonces, incluso podía mejorar este comentario. Pero ¿qué aporta? Nada. Absolutamente nada. ¿Vale? Si tenéis comentarios así, borrarlos. Porque además luego, seguramente, modificamos esto y el comentario se queda. ¿Vale? Con lo cual, es peor todavía. ¿Vale? Pero acordaros de este tozo de código porque lo peor no estaba aquí. Seguimos. Bueno, cuando esto lo llevo, pues ya también puedo seguir. Es decir, oye, pues si estoy comentando los comentarios, ¿por qué no comento ya también los atributos? ¿Vale? Entonces, esto es una suerte de, está bien para quien no sepa Java. ¿Vale? Porque le estoy explicando la sintaxis Java. Pero no es el caso. ¿Vale? Es decir, fijaros, lo que estoy poniendo aquí es, sí, además, de nuevo, podría haber puesto atributo privado. Por si acaso no sabes leer en inglés o no sabes leer Java. ¿Vale? Pues, es decir, esta es la verdadera utilidad de los comentarios, ¿verdad? Es decir, bien, más. Hay otro caso de uso de los comentarios que me encanta. ¿Vale? Que es esta suerte de, estoy inseguro, voy a tocar, igual rompo algo. Voy a poner aquí, esto gana puntos si pongo aquí End Manuela. ¿Vale? Entonces, la fecha también la puedo poner, que es útil, ¿vale? Para luego buscar. Ya si soy muy fino, incluso el ticket de Jira. Chicos, de verdad, esto ya lo hace el Git por nosotros. Además, esto es contraproducente, ojo. ¿Vale? No sé si os acordáis, esto yo lo he visto en mi código, ¿vale? Pero ahora voy a hablar algo de que no he visto con mis ojitos, pero fue famoso. Bueno, sí lo he visto yo, ¿vale? No estaba tocando yo ese código, pero lo he visto porque era visible. Hace unos años, hace ya bastantes años, no sé si os acordáis que se dedicaron a, reformaron la web del Senado, ¿vale? Entonces, salieron lo que se había gastado la web del Senado, montaron un cisco impresionante. Es una vergüenza el dinero que se han gastado en eso. Primera recomendación, yo no suelo trivializar lo que se han gastado, ¿vale? De hecho, hubo alguien que dice, en un fin de semana yo me he replicado la web. Sí, te he replicado la parte pública de los web. Tú no sabes contra qué basquen tenía que contar eso. Y probablemente se hayan gastado más pasta de la que debería, ¿vale? Pero no trivialicemos. ¿Qué pasó? Y esto es dolorosamente cierto. Resulta que había una de las programadoras, y digo programadoras porque en este caso era así, pero podía haber pasado con cualquiera, que se dedicó a poner este código en el Javascript, ¿vale? Pues a lo mejor porque había entrado, porque estaba insegura, porque luego además estos sitios normalmente suelen ser en consultoras que pegan el látigo, entonces la gente intenta protegerse y tal y cual, ¿vale? Hay mil motivos para hacer estas cosas. Entonces, se dedicó a ir poniendo el código que tocaba, pero en el código Javascript, y en comentarios no de servidor, ¿vale? Sino de cliente. Entonces, toda esta gente que estaba haciendo un run descerebrado, absolutamente descerebrado, enganchó en el código una tal Rocío. Y a la pobre Rocío le cañó en Twitter, menos mal que no puso su handle, con lo cual era una Rocío anónima, se podía haber llamado Manuel, ¿vale? Perfectamente. Pero aún así, si tú eres el que ha escrito eso y sabes que ha puesto este comentario, si ves el run, pues hombre, te vas a sentir afectado, ¿vale? Entonces, no es bueno, ¿vale? El git, el subversion, todos tienen un comentario, un comando que se llama blame, ¿vale? Que vale exactamente para hacer eso, ¿vale? Alguien decía, dice, ¿y por qué no al comentario que también ya se la gasta utilizar el comando blame? ¿Por qué no le pones git credit? ¿Vale? O sea, que parece que siempre vamos a buscar hacer leña del árbol caído, ¿vale? Pues esas pequeñas cosas en la semántica también son importantes, ¿vale? Es decir, pero bueno, efectivamente, esta información, si yo lo que quiero es proteger mi código por si tengo que echar atrás, primero, tengo test, ¿vale? No, o debería tenerlos. Tengo un repositorio, si un commit va mal, lo echo atrás, ¿vale? Tengo los div, puedo, ¿vale? Yo puedo identificar en cualquier momento. No, ya no hace falta hacer esto, ¿vale? Bien, si vamos a poner nuestro nombre, hagámoslo bien, ¿vale? Si no queréis hacer, hagámoslo bien, ¿vale? Coño, utilizarlo como herramienta de promoción, ¿vale? A lo mejor estáis buscando cambiar de trabajo, ¿vale? Pues ponerlo. Oye, ponéis el crédito a vuestro currículum y... ¿Vale? Esto me pasó, ¿vale? Este código está traído un poco... Esto viene de un código que estábamos migrando de C++, ¿vale? De C o C++, ya no recuerdo, C algo, ¿vale? A Java, ¿vale? En un cliente. Entonces, teníamos... Era apasionante, ¿vale? Porque nos dijeron... La métrica era, tienes este código en C, lo quiero en Java, con las mismas condiciones, quiero que se reproduzcan los mismos errores, ¿vale? No mejores nada, ¿vale? Lo que quiero es migrar tal cual está. Reíros, pero la prueba que nos hicieron es... Oye, hay una secuencia en nuestro caso de uso, que yo sé que si en este momento se pierde la red, se pega esto un trastazo y se hunde la máquina. Os juro que hicieron esa prueba. Y nos aceptaron el proyecto porque la máquina se caía cuando... Porque se reproducía el mismo error, ¿vale? Entonces, había una suerte de pensamiento, es decir, si se reproducen exactamente los mismos errores que tenían, no salen ninguno, nuevos. Bueno. Pero estas cosas pasan, ¿vale? Bueno, pues había un trozo de código, cuando estábamos haciendo esta migración, había un trozo de código, creéroslo de verdad, que era mucho más grave porque en el código resulta que el tipo... Lo voy a decir de memoria, igual la sintaxis me falla un poco, el compilador no compila, pero era algo así como... Menos, menos, se abre paréntesis, asterisco, p, se cierra paréntesis, más, más. ¿Vale? Esto es código en C que funciona, ¿vale? Si me compila. Y a partir de ahí empezaba a hacer unas cosas. Y p, por supuesto, era un parámetro que habías pasado como argumento, ¿vale? O una definición a un array de caracteres. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Me costó 20 minutos entender qué diablos estaba haciendo el tío. Y era código muy inteligente. Es un ejemplo para ilustrar qué es código muy inteligente. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El tío estaba ordenando una serie de arrays. ¿Vale? Lo que hacía era coger el primer valor del array y lo inicializaba como el típico, el max o el min. Y lo que hacía es, lo que hago es, como en C las cadenas son un puntero a carácter, lo que hago es, menos, menos, ¿vale? Lo que hago es la posición en la que ocupa, le resto 1 al código ASCII, ¿vale? Y luego incremento el contador del puntero. ¿Vale? El array decrementando en 1 el código ASCII. Súper inteligente. Porque así el tío ya tenía garantía que cuando empezaba a escribir el código, cuando empezaba el bucle, el valor mínimo lo tenía inicializado con un valor que era menor que el primero. Con lo cual, en la primera iteración del bucle, ya asignaba el primero como el mayor. Muy inteligente. Dice, tío, pónmelo como un comentario. Pero lo gordo es que no es eso, es que no me he pasado ese comentario, es que encima en la cabecera del método, el tío había hecho en ASCII su rúbrica. Dice, hombre, ya esto es tocar los huevos. O sea, porque si has dedicado el tiempo a hacer un comentario en ASCII con tu rúbrica, pónme la otra que es mucho más útil. ¿Vale? Bueno, pues a lo mejor estaba buscando, mira lo que sé hacer. ¿Vale? Bien, otro tipo de comentario, ¿vale? Esto de ir comentando, esto también es muy típico, ¿vale? Cuando hay código que quiero eliminar o no quiero que se ejecute, voy y lo comento. ¿Vale? Esto también me pasó, y os juro, esto también me tardó como 10 minutos, ¿vale? Porque había una casa, y es que el número de elementos nunca iba a ser mayor que 80. ¿Vale? Reíros. ¿Vale? Pero a mí me costó 10 minutos sabiendo que, saber que este código se estaba ejecutando, y vosotros seguro que lo veis muy claro, claro, porque lo estoy contando yo. ¿Vale? Me hubiese gustado veros en mi posición. A lo mejor soy más listo y se lo habíais visto. A mí me costó 10 minutos. ¿Vale? Si encima ya eres daltónico, pues más divertida la cosa. ¿Vale? Eso sí, mantén la intentación. ¿Vale? Para que veas que ese if no se está ejecutando. ¿Vale? Código comentado. Borrarlo. ¿Vale? De nuevo, tenemos el repositorio. Podemos echar atrás para recuperar trozos de código. ¿Vale? Esto de, bueno, por si acaso, yo lo borro y ya veremos. ¿Vale? Yo ya lo puedo recuperar en cualquier momento. Bien. Otra. ¿Vale? Lo de ir dejando to-do. Esto es como lo del revisar de antes. ¿Vale? En un determinado momento yo estoy pensando y está bien, ojo. Yo no digo que poner un to-do no esté bien porque normalmente estoy centrando en solucionar un problema que es el que tengo que resolver. ¿Vale? Y no quiero ahora perder el foco y dedicarme a otra cosa que probablemente me lleve a otra cosa. Entonces, me voy dejando to-do. El problema que tienen los to-do, ¿vale? Es que luego los tengo que revisar. Luego me tengo que poner un to-do para revisar los to-do. ¿Vale? ¿Y dónde pongo ese to-do? ¿Vale? Es fácil. En este caso hay un compañero, hay un compañero en autentia que empezó a hacer su propio what the fuck en un determinado momento. ¿Vale? Hubo una época que se dedicó a hacer. Lo que pasa es que él le dio otro nombre. ¿Vale? También podéis cambiarle el nombre. ¿Vale? Él le llamó las alabanzas o sus bienaventuranzas. ¿Vale? Entonces, aquí voy a seguir su comentario. ¿Vale? Era algo así como, alabados aquellos que ponen un to-do en el código esperando que alguien luego venga a resolverlo. ¿Vale? Es que ese alguien no va a existir. ¿Vale? ¿Cuál es el truco? No digo que no pongamos el to-do, pero diablos, crea un ticket de Jira en RedMine, en lo que estés utilizando, y pones aquí el código. Si es de la propia historia o de la propia tarea en la que estás trabajando, pon el propio to-do. Entonces, antes de validar la historia, te haces una revisión en el código mirando a ver si tienes un to-do y el número de ticket. ¿Vale? Entonces ya dices... Incluso eso luego lo puedes automatizar en el merge. ¿Vale? Este merge, ¿a qué ticket corresponde? ¿Vale? Pues aún ese. Si queda un to-do. Pero claro, tengo que acostumbrarme a poner los to-dos. ¿Vale? Los to-dos con el número de ticket. Bueno, básicamente, los comentarios hay que aprender a utilizarlos bien. ¿Vale? Porque si no, lo que acaba pasando es que, como decía hace tiempo en un webinar que vi a Heitkabud, decía algo así como dice... Tenía un webinar que se titulaba, dice, ¿por qué no leo tus comentarios de código? ¿Vale? Y básicamente es porque no valen la mayor parte del tiempo nada. ¿Vale? Porque no hay nada que no tenga que escribir. ¿Vale? Bien, vamos al segundo bloque. El segundo bloque es de las excepciones. ¿Vale? Las excepciones normalmente son eso, excepciones. Como decía el comentario en la primera slide. ¿Vale? Si algo malo pasa. Guay, eso es una excepción. ¿Vale? Una excepción no es una regla. ¿Vale? No es lo que es habitual. ¿Vale? Por tanto, utilizar la excepción para lanzarlas cuando ha ocurrido algo raro. Algo que se sale de la lógica de negocio. ¿Vale? Por ejemplo, hubo alguien que en un determinado momento estaba haciendo un API, un validador. ¿Vale? Validador de credenciales de usuario. Entonces, tú me dabas usuario y contraseña y yo te tenía que decir si eso era válido. ¿Vale? Entonces, en un determinado momento planteaba, oye, y si no es una contraseña válida, ¿qué hago? ¿Lanzo una excepción? No. Porque es un caso de uso perfectamente válido de tu componente. ¿Vale? Devuelve un usuario no acreditado. No lances una excepción. ¿Vale? Bien. Otra cosa con las excepciones es capturarlas. Bueno, las recomendaciones típicas. Capturarlas solo si lo vas a saber tratar, si no, ¿pa' qué? ¿Vale? Declarar el tipo exacto para un poco saber exactamente qué tipo de errores están lanzando. Y sobre todo, no utilizarla para control de flujo. ¿Vale? Vamos a ver algunos de los ejemplos que yo me he encontrado. ¿Vale? Está el típico. ¿Vale? Es decir, lanzo una excepción, tengo un código que lanza una excepción, tal y cual, hago el catch. ¿Vale? Y cuando hago el catch, básicamente porque el líder se quejaba, le daba control espacio, ¿vale? Pues me ha metido el catch y yo ahora, ¿qué hago con esta excepción? Venga, pues lánzala. Para eso, quítalo porque es código que me obligas a leer. ¿Vale? Es código que me obligas a leer y a interpretar. Probablemente sea bastante rápido de leer. ¿Vale? Pero ya no lo quiero leer porque no está haciendo nada. No es útil. ¿Vale? Es más, el optimizador de la máquina virtual probablemente esto lo quite. ¿Vale? Con lo cual, además, estás escribiendo código que no va a ir a ningún lado. ¿Vale? Solo está poniendo un problema para que yo lea. Bien. Bueno, en Java tenemos, los programadores de Java tenemos un mal, que es el null pointer exception paranoia. ¿Vale? No queremos las null pointer exception, el error de millón de dólares. ¿Vale? De hecho, los lenguajes ahora intentan evitar los nulos, las asignaciones a nulo y demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos los desarrollos de Java? Las tenemos verdadero pánico. ¿Vale? Verdadero pánico. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos checks a nul por todas partes. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que, oye, mira, yo tengo un bucle, donde ese bucle estoy comprobando que una variable no es nula. ¿Vale? Mientras no sea nula, yo sigo haciendo cosas. Y resulta que, bueno, incremento el número de sesiones, ¿vale? Hago algo y de repente meto un if. Para comprobar que no es nulo. Pero si ya lo he comprobado antes. ¿Vale? Aquí, de nuevo, ¿quién ha escrito este if? ¿Lo habrá escrito porque sí? Seguramente no. Seguramente, ¿por qué lo ha escrito? Porque la sentencia que venía aquí la ha dado un null pointer exception. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo lo soluciono? Pues pongo un if. Ya, pero es que el if ya le tenías. Entonces, si aquí está un null pointer exception, y aquí la mofetita, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál es el único caso en que sesión aquí sea nulo si ya lo he chequeado aquí? Un problema de concurrencia. ¿Vale? Luego, si es un problema de concurrencia, por mucho que yo ponga aquí otro if, ¿vale? Y aquí seguimos la recomendación de Mario Fusco, repetid conmigo. Si tengo un null pointer exception, añadir un check más no soluciona nada. ¿Vale? Porque lo único que estás diciendo es, bueno, la condición de carrera no se puede dar aquí, pero si se da aquí, detrás de este check, ya la tienes liada otra vez. ¿Vale? Bien, en este caso, además, peor aún. ¿Vale? Porque todo if tiene un else. ¿Vale? Y en este else, probablemente, lo que estés intentando hacer es recuperarte de una suerte de corrupción de datos por un problema de concurrencia que no va a ser fácil de solucionar. ¿Vale? Que, además, debería ser código muerto. Corrige el problema de concurrencia en su sitio. ¿Vale? La siguiente, el siguiente caso de uso de excepciones, es aquel que dice, las excepciones son excepciones, ¿verdad? Este nombre es completamente cierto. ¿Vale? Esto venía de un proyecto donde había un equipo de gestión de control de errores que nos coordinaba toda arquitectura, entonces estaba definiendo todas las excepciones que los distintos módulos de la arquitectura que estábamos creando podían lanzar. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando a mí me llegó el JAR y empecé a revisar, dije, uy, proceso terminado correctamente, exception. Lo siento, pero aquí salió mi espíritu troll, me fui al tío. Que era responsable de este equipo. Y digo, oye, en este proyecto, si un proceso acaba bien, mejor lo repetimos porque eso no... Eso es, míralo, vuelve a repetir lo que tiene que ir mal. ¿Vale? Porque eso es lo que me está diciendo esta excepción. ¿Vale? ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Estaban utilizando la excepción para hacer control de flujo. No voy a entrar en los detalles, pero bueno, tú pedías algo y resulta que ese proceso ya había terminado. Entonces, tú le hagas una excepción. ¿Por qué no me dices un código de respuesta? Dice, el proceso está finalizado. ¿Vale? Porque las excepciones, aparte de que luego tienen un coste de ejecución. ¿Vale? En Java. Por tanto... Pero no están rompiendo el flujo. ¿Vale? Las excepciones no son para controlar el flujo. Vamos con el siguiente aspecto. ¿Vale? El naming. Leemos código. ¿Vale? Principalmente leemos código. ¿Vale? Entonces, hay que elegir los nombres bien. No los vamos a elegir bien a la primera. ¿Vale? No os hagáis por eso. De hecho, a mí me pasa que código que veo, código que acabo cambiando el nombre. Y muchas veces me preguntan, ¿sabes quién escribió ese nombre de método? ¿No? Sí, yo. ¿Vale? Probablemente, si seguramente siempre podemos encontrar un cambio mejor. ¿Vale? Para eso tenemos los refactos. Para eso lo podemos hacer. ¿Vale? Pero, hombre, hay clases flagrantes. ¿Vale? Lo que no puedo hacer es encontrarme un método que recibe datos en un formulario y que diga, aplica la lógica de negocio. Muy bien. ¿Y cuál es esa lógica de negocio? Sí, la que me dijo el usuario. Ya, pero ¿cuál es? Toda. Toda ella. ¿Vale? Reíros. Esto parece un caso muy extremo. Pues hay otro peor. ¿Vale? O mejor, no lo sé. Porque al que escribió el siguiente código le deberían dar, si existiese, el premio Nobel de informática. ¿Vale? De desarrollo. Porque no sé qué hacemos aquí todos escribiendo. Este tío, con la implementación del método que os voy a enseñar, lo hizo todo. ¿Vale? Un formulario que recoge unos datos y de repente llama a el algoritmo. El algoritmo. La pena es que no me lo pude traer, porque entonces lo hubiese podido utilizar en todos mis proyectos ya. ¿Vale? Proyecto, un año. ¿Cuál es el problema? Es un servicio web. Recoge los datos. Llama el algoritmo. Ya está. Solucionado. Hecho. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que me obligas a... Yo no tengo ni idea de qué es lo que estás haciendo aquí. ¿Vale? Para que yo no tenga que bajar mi nivel de abstracción. Ya sé qué es lo que haces, no me importa cómo lo haces. ¿Vale? Si quiero saber cómo lo bajes, pues ya entro en la implementación del método para bajar un nivel de abstracción. Pero el problema es que aquí no me está dando la información de qué es lo que hace ese método. Llama a el algoritmo. Insisto, seguramente los nombres que pongamos no nos gusten y los cambiemos. Para eso tenemos la refactorización del IDE. No hay problema. ¿Vale? Pero evitan nombres espesamente ambiguos. ¿Vale? Salvo que queráis ganar el Nobel de Informática cuando lo creen. Bien. Otra parte. Código. Código necesario. ¿Vale? No tenemos que escribir código que no necesitamos. ¿Vale? Como el lanzar una excepción que ya tenemos. ¿Vale? De hecho, aquí una de las cosas que yo siempre digo es que los desarrolladores debemos ser vagos. ¿Vale? Cuando he estado a esta charla en la universidad alguna vez, yo lo que te digo, digo, cuando... A la gente que está saliendo de la universidad, cuando empecéis a hacer vuestras entrevistas, lo típico que os preguntarán. ¿Cuáles estas entrevistas tan molonas de dime un fallo tuyo? ¿Vale? Y dime una buena cosa tuya. ¿Vale? Podéis decir siempre lo mismo. Soy vago. ¿Vale? Eso lo podemos poner en valor. Soy vago... Todo el mundo va a decir, joe, eso es algo malo, ¿no? Pero cuando te preguntan, ¿qué es lo bueno? Y dices, soy vago. Entonces, chequearán. Dicen, ¿por qué? Porque si somos vagos no vamos a escribir el mismo código dos veces. O no vamos a escribir código de más. Lo que estamos haciendo es generar que haya menos código que mantener. Estamos ayudando a la calidad de código. ¿Vale? Podemos hacer copy-paste también. También. Pero ya tienes que hacer control-c, control-v. Bueno, eso, de hecho, también hay otra cosa que puedes hacer. Alguien decía, dice, estoy por proponer cambiar el control-c, el control y el c y el v. Pero sí, es... ¿Vale? Bueno. La idea es tratar de escribir, no escribir código que no necesitéis. ¿Vale? Y aquí hay casos... A ver, desde el punto de vista comercial, a lo mejor mola. Porque si me pagan el código al peso, o por las líneas, pues, escribe cuanto dame más código. Reíros, pero os voy a contar un caso real. ¿Vale? Bueno, el primero de ellos es... Esto me lo encontré en un caso donde teníamos un API. ¿Vale? Esto me lo encontré hace tiempo. ¿Vale? Y resulta que en determinado momento querían hacer un substring before. ¿Vale? Este código, la implementación del código, yo no la vi. ¿Vale? Resulta que la clase que se llamaba string utils, donde estaba definido este método, era una clase del propio proyecto. Entonces, claro, yo dije, ah, pues, están utilizando string utils. Si os digo string utils, y utilizáis... ¿Cuántos programáis en Java o habéis programado en Java? Si os digo string utils, ¿qué pensáis? En Apache Commons. Justo lo que me pasó. Ah, guay, pues están utilizando string utils. Guay. Entonces, en el mismo código, un poquito más abajo, dije string utils y puse no sé qué otro método. Ah, no recuerdo. Dije, qué raro, no lo tiene. Entonces, me di cuenta que ese string utils no era el string utils de Apache Commons, sino un string utils que tenían en la aplicación. Entonces, donde lo que habían hecho era definir un método que se llama exactamente igual, que lo que hacía era llamar al string utils. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no llamas directamente string utils, que es una librería que ya conocemos todos? No, porque queremos desacoplar... ¿Desacoplar qué? ¿Vale? Hay otro caso de uso, ¿vale? Y es, porque en este caso todavía, claro, dices, bueno, pues tienes el mismo... Y este me lo he encontrado recientemente, ¿vale? Es, vale, guay. Aquí se llaman igual. Bueno, pues le cambio el nombre, ¿vale? A equals. Entonces, esto me dedico a llamarlo en un montón de códigos. ¿Este código para qué vale? Si en el fondo, ¿por qué no utilizas el string utils equals que todo el mundo lo conoce? Porque quiero desacoplar. Bueno, me dices que luego vas a cambiar la librería de string utils para... Pues cuando tengas que hacer eso, si quieres ya añadesle la capa de desacoplamiento. Hay otro caso, ¿vale? Esto es mucho más grave, ¿vale? Hubo un proyecto, ¿vale? Donde resulta que lo íbamos a entregar y cuando lo íbamos a entregar, uno de los requisitos de estos que salen a última hora, de repente te dice el cliente, oye, tu sistema tiene que tener caché. Ahí va. Y eso donde estaba escrito. Estaba enterrado probablemente en algún pliego de condiciones, no sé qué, tal. Bueno, como llevábamos tiempo, nos quedaba un mes para entregar, dijimos, bueno, no te preocupes, metemos solo ese caché. ¿Vale? Yo creo que en una semana lo tenemos funcionando. ¿Vale? No, no, no. Pero tienes que utilizar la caché propia que utilizamos en el cliente. Es una caché corporativa. Bueno. ¿Y por qué utilizáis una caché corporativa? Yo solo pregunto siempre, ¿por qué? Porque a veces sacaos una información de por qué hacen las cosas. No, no, porque, bueno, tenían más o menos su motivación. Venga, pues pásame la librería de esa caché corporativa. No, no puedo. ¿Por qué? Es que no me la han entregado todavía. Es que el proveedor la está desarrollando. Entonces, no te la puedo integrar. Bueno, ¿cuándo va a acabar? Pues en un mes, mes y medio. Ya, pero es que mi proyecto te lo tengo que entregar antes. ¿Vale? Entonces, y además tiene que entrar en producción. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. Metemos OSKH. Y cuando tengas OSKH, cuando tú tengas tu librería, hacemos una gestión de cambio. O si está en garantía y es fácil cambiar. Bueno, pues eso ya son cosas que negocian los comerciales. ¿Vale? Pero nosotros llegamos y sabemos que hay que cambiarla. ¿Vale? Pues cuando tengas la otra, lo cambiamos. Efectivamente, en una semana teníamos esto funcionando con OSKH. Al mes y medio, dos meses, nos vienen diciendo que ya está la OSKH corporativa. ¿Vale? Llega la OSKH corporativa y nos dicen, oye, tienes que apropiar. Entonces, empiezo a ver, cuando empiezo a hacer la migración, digo, uy, cómo se parece, porque son los mismos métodos de OSKH. Tienes un administrador de OSKH en vez de un OSKH admin. Y los métodos son traducidos al castellano. Qué raro, ¿no? Entonces ya entro y veo que todo está purapeando la caché original. Es más, te vas a la librería que te han dado, internamente ellos tenían OSKH. Y yo dije, claro, ahí ya te quedas con la duda. Digo, ¿el cliente sabrá esto? Y entonces hablas con él. Oye, Carlos, tú sabes que tan toma el pelo, ¿no? Porque tan cobra un pastón por esta caché corporativa. Y es un grab sobre OSKH, que es open source. Ya, pero es que no lo quiero mantener yo. Vale. Luego aquí, a lo mejor, hay veces que escribir código innecesario sí es útil, sobre todo desde el punto de vista comercial, porque facturas un porrón por poner un grab. Bueno. Otro, código innecesario, ¿vale? Alguien le dicen, oye, reutiliza el patrón flyweight, vamos a reutilizar constantes, tal. Entonces, en vez de int, eran integer tipo objeto, ¿vale? Entonces me defino las constantes de los objetos más utilizados, tal. ¿Por qué? Si además la JWM ya lo dice, ya lo hace, ¿vale? Pero, ¿por qué? Además, esto tiene un peligro, ¿vale? Y además yo le escribí al tío que dice, ¿me puedes decir qué devuelve este código? Y dice, pues está claro, 6, y lo ejecuté y devolví a 21. ¿Cómo has hecho eso? Chico, si esto fuesen internos normal, lo puedo hacer también, pero ya es magia más negra. Pero es que aquí, es que me la has puesto a huevo. Por tanto, no, pero así para que lo reutilicen. No, mira. Entonces, hay veces que determinadas optimizaciones nos pueden parecer muy buenas, pero no. Otro caso de código innecesario. ¿Cuántos de aquí vivisteis en el efecto 2000? Bueno, aquí ya hay unos cuantos, ¿vale? Y aquí hay unos cuantos. Bueno, el efecto 2000 estuvo muy bien, porque nos dio trabajo, no sé si el que queríamos, pero nos dio trabajo a los desarrolladores durante mucho tiempo, ¿vale? Porque todo el mundo tenía que ver qué es lo que pasaba en el cambio del año del 99 al 2000, ¿vale? Entonces, por un efecto que estábamos guardando solo los dos dígitos del año. Bueno, entonces, claro, íbamos a pasar del 99 al 0, no del 99 al 2000. Entonces, las restas, a ver qué pasaba. Bueno, pues esta suerte de bombas de relojería parece ser que no hemos aprendido. Entonces, como las echamos de menos porque fue bueno para la industria, porque daba trabajo, entonces nos vamos dejando estas bombas, ¿vale? En este caso, era un proyecto donde teníamos un clúster de cuatro nodos con WebSphere. Y, bueno, era una aplicación web. Entonces, esa aplicación web atendía peticiones, pero tenía una parte que era un cron. ¿Vale? Un proceso que se lanzaba, pues, todas las noches. Claro, lo que no se dieron cuenta es que como la configuración de ese cron iba en los cuatro nodos del clúster, a determinadas horas se ejecutaba la descarga y la generación de reportes en los cuatro nodos. Además, generando toda suerte de problemas de condiciones de carrera sobre los datos que estaba generando. ¿Vale? Porque la idea del cron era hasta que se pusiese solo en un nodo. ¿Vale? ¿Qué hicieron? Lo más rápido. Venga, pues, cambio la configuración porque eso sí es externo. Y lo que cambio es la expresión del cron para que aquí solo funcione en el 2030. Entonces, hasta el 2030 vivimos tranquilos. ¿Vale? Si alguno de vosotros estáis en un proyecto en el 2030 y os llaman el 1 de enero del 2030 diciendo que empieza a haber corrupción de datos en los ficheros y en la generación de informes, acordaros de mí. ¿Vale? Y luego dais una charla para avisar al siguiente. ¿Vale? Es decir, no, tranquilos, no os va a pasar. Lo corregimos. ¿Vale? No somos tan... ¿Vale? Lo corregimos. ¿Vale? Pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas. ¿Vale? Más código. ¿Os acordáis del código que decía el de disponibilidad? ¿Verdad? Os voy a hacer una pregunta. Vamos a olvidarnos del método. ¿Vale? Ya sabemos que retorna de disponibilidad. ¿Vale? Olvidaros del comentario. ¿Qué retorna este método? No me digáis la disponibilidad, por favor. ¿Vale? ¿Qué creéis que retorna? Un string con la disponibilidad. Correcto. ¿Qué significará esa disponibilidad? Como es un string, ¿qué pensáis? Disponible en alguna codificación, ¿no? True-false. Pues tienes razón. No es true-false. Es sí o no. ¿Vale? Pero sí o no, ¿por qué? Porque, o sea, decir, primero, ¿de verdad querías devolver un string? Esto es lo que llamamos, lo que un compañero antiguo mío dijo, string-oriented programming. ¿Vale? Todos son strings. ¿Vale? Oye, tenemos booleanos también. Y además haces un if, oye, y apostos, no, sí, ¿por qué no true-false? ¿Por qué no just no? ¿Vale? No, no y sí. ¿Vale? Y además hago un if, ¿vale? Esto lo puedo mejorar mucho. ¿Vale? Código innecesario, ¿vale? También puede ser que me tome los ejemplos, las recomendaciones demasiado en serio, ¿vale? Y alguien me ha dicho que la concatenación de cadenas es muy mala, ¿vale? Es muy mala en Java, ¿vale? Porque resulta que estoy, como las cadenas son inmutables, se está generando un montón. Entonces, dice, oye, mira, cada vez que vayas a hacer una consulta contra base de datos, como vas a concatenar la cadena, ¿vale? Bueno, deberías estar utilizando un prepare statement, pero, ¿vale? Primer error fallo. No, pero como tienes esto aquí, para concatenar los códigos, haces un string builder y entonces ya vas generando todo. Ah, ya. No, para optimizar, ¿vale? Y resulta que aquí no hay concatenación de cadenas, ¿no? Estoy creando un objeto para simplemente que me devolviera el string que ya tenía. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Vale? La siguiente. ¿Alguno se marea? ¿Vale? La siguiente es compleja de entender, ¿vale? Hay mucho código, es complicado, ¿vale? Está a la mitad del WTF aquí, ¿vale? Porque la captura, de hecho hice una captura, esto era la línea 4700, y pico, ¿vale? No hace falta explicar más, ¿vale? Lo podía haber descompuesto con llamadas, con... No, es que Javascript es así, entonces con las callbacks... Ahora en Java tenemos lambdas, entonces... Ya, chico, pero las puedes asignar a variables intermedias que luego vas encadenando las llamadas, ¿no? O sea, esto es que ya no se hará... Yo a veces estas cosas tienden a ser malas, digo, ¿y qué pasa si borro esta llave? Lo peor es que hay veces que se te va la mano, la borras sin saber por qué, y aquello revienta por todas partes, ¿vale? Y cuando tienes esto no hay forma de meterle mano. El único código que no he tocado yo, pero lo pongo aquí porque lo he visto y además es público, ¿vale? Esto le pasó a Apple, para que veáis que todo el mundo echa sus borrones, ¿vale? Os acordáis que hubo una versión de Safari que rápidamente tuvieron que sacar porque no negociaba el HTTPS en ningún caso. Y es que a algún desarrollador se le pasaría, daría control D, ¿vale? Duplicaría la línea y como no había llaves aquí, ¿vale? Cuando Safari estaba negociando, haciendo el negociado de contenidos SL, llegaba aquí, esto no lo cumplía, dice, pero luego hacía un goto fail, ¿vale? No había forma de entrar a ningún sitio HTTPS. Se dieron cuenta y lo corrigieron rápido, ¿vale? Solución, oye, a lo mejor hay código que sí es necesario, ¿vale? Ahora estamos tan de modo de, no, los puntos y comas no hacen falta, las llaves no hacen falta, bueno, a veces sí, ¿vale? Aunque no hagan falta, a veces me protegen de cosas, ¿vale? A veces, ¿vale? Bueno, más o menos esta es la idea de la recopilación que yo tengo. Vamos a, ¿cómo corregimos esto? ¿Vale? Entonces voy a hacer un recordatorio muy rápido, ¿vale? Sobre principios que me pueden ayudar a corregir todo este tipo de cosas, ¿vale? Primero es el principio keep it simple, ¿vale? Es decir, no tratemos de escribir código que no necesitamos hasta que no lo necesitemos. No grapees APIs que no necesitas. No hagas refactors, no hagas arquitecturas que no necesitas, ¿vale? Cuando lleguemos a ese puente lo cruzamos, ¿vale? Es algo que ahora últimamente decimos mucho en el proyecto en el que estamos. No, y si en el futuro, bueno, pues cuando lleguemos a ese puente, como decía mi abuela, lo cruzamos, ¿vale? Pero de momento, la cosa más sencilla que funcione, ¿vale? Luego ya iremos complicando la arquitectura. Sobre todo, ¿por qué? Porque a veces ese, es que cuando, es que a lo mejor eso no llega, ¿vale? Es que a lo mejor no lo vas a necesitar, ¿vale? Entonces, a lo mejor estás haciendo código que no vas a necesitar. Sobre todo, no te repitas, ¿vale? No te repitas, es decir, trata de mantener el código, es decir, yo normalmente, hombre, a lo mejor el don't repeat yourself, el control C, control V yo lo uso, ¿vale? También lo uso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor cuando, la segunda no, pero la tercera vez que siento que estoy haciendo lo mismo, ya me empiezo a replantear, oye, esto lo podemos abstraer de alguna forma. A lo mejor hay veces que es la cuarta, pero bueno, hay un límite ahí, ¿vale? La separación de conceptos, de responsabilidades, ¿vale? La separación de responsabilidades, es decir, un componente debería hacer solo una cosa, ¿vale? Otro componente, otra cosa debería estar hecha en otro componente, o dicho de la forma interna, ¿vale? Separación de contenidos y don't repeat yourself, básicamente es lo que se conoce como el principio uno a uno, es decir, un requisito, algo funcional debe estar hecho en un punto en el código, y un punto en el código debe encargarse de una sola cosa y hacerlo bien, ¿vale? Entonces, todo esto hace que el código sea más mantenible. ¿Cómo puedo simplificar todas estas, cómo puedo garantizar que todo esto se cumple? Bueno, pues hay una serie de herramientas, no os voy a descubrir aquí nada nuevo, ¿vale? Esto solo es un recap, ¿vale? Primero es importante que tengas sistemas de automatización, y los hay de todos los colores, ¿vale? Lo segundo es, para mí es vital que tengamos TDD, porque así cuando no puedo eliminar esos comentarios de aquí toqué yo, ¿vale? Porque puedo tener una base de pruebas que me den una cierta confianza en que si toco algo y lo rompo, salta cuanto antes. Y si no, y si no pasa, porque no hay una TDD, una prueba que lo cubre, pues la hago, o cuando salte, vuelvo atrás en el git, hago la prueba, etcétera, ¿vale? Para mí es vital. Tenemos otro señor, ¿vale? Porque el problema de las pruebas unitarias es que luego hay que ejecutarlas, y luego se nos olvida ejecutarlas, pero para eso también tenemos un señor que los ejecuta por nosotros, ¿vale? Entonces, que yo subo y llega este señor y dice, oye, se baja el código, ejecuta las pruebas unitarias, y dice, eh, que tus pruebas fallan, ¿vale? Además tiene plugin de integración con un montón de cosas. Y luego tenemos, pues, herramientas también que me permiten hacer una revisión de esas otras métricas de calidad que no son los WTF por minuto. La ventaja de Sonar es que yo puedo ir moviendo mis propias reglas, por ejemplo, para ver que no hay un to-do, ¿vale? Con determinados números de incidencia, etcétera. Todas estas más o menos las conocemos. Para mí la más importante, ¿vale? Siempre la revisión de pares, ¿vale? Revisión de pares, programación en paralelo. ¿Por qué? Porque en el fondo todas estas herramientas que utilizamos, el TDD, Sonar y demás, van orientadas a que mantengamos una buena calidad de código. Pero la mejor calidad de código es dar un paso atrás, llamar a un compañero y decirle, oye, este código que he parido, lo lees, te resulta útil, lo entiendes. Esa es la mejor revisión de calidad de código que tenemos, ¿vale? Los compañeros. Concluyo, ¿vale? Con unos ejemplos finales, ¿vale? El primero es, como dice un compañero mío, todo está en los libros, ¿vale? Hay un libro que seguramente conocéis, yo leo de cuando en cuando, ¿vale? Clean Code, que me ayuda a mantener, bueno, pues estas ideas sobre el naming, a reforzarlas, y además tiene ejemplos buenos. ¿Cuánto lo conocéis? ¿Cuánto lo habéis leído? Casi todos, obviamente. Otra de las reglas, ¿vale? Hay una regla que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Cuando yo estudiaba me decían, no, no, el software es una especie de bien, no es como las factorías de bienes materiales, que normalmente tú haces una factoría, haces un coche, y eso por el desgaste del tiempo se va desgastando. Y te decían, el software no, porque es un bien digital que no se degrada, una leche, ¿vale? Entonces está el principio de oxidación del software. El software también se degrada. ¿Por qué? Porque el software no es inmóvil, ¿vale? El software está en producción, aparecen funcionalidades nuevas, hay gente que toca nueva, hay gente que lo mantiene, entonces esto se va degradando. Y esos principios de diseño que nosotros habíamos aplicado desde el principio muy bien, ¿vale? Se van degradando poco a poco, ¿vale? A veces ni siquiera es poco a poco, ¿vale? A veces es bastante rápido. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Vale? Utilizando al amigo Baden Powell. ¿Cuántos sabéis quién es Baden Powell? Baden Powell es el fundador de los Boy Scouts, ¿vale? Entonces, cuando este hombre murió, dejó una suerte de testamento emocional para todos sus seguidores, para todos los Boy Scouts, que decía algo así como, tratad de vivir vuestra vida intentando dejar un mundo un poquito mejor, no hace falta que sea la leche, pero un poquito mejor a vuestro alrededor del que os encontrasteis, ¿vale? No hace falta que sea un cambio brutal. Esto vale para el código. Si yo estoy tocando código, ¿vale? Y veo algún gocefacto de estos, podéis tratar de cambiarlo, ¿vale? Tratar de dejarlo un poquito mejor. Ojo, tratar de dejarlo un poquito mejor no quiere decir que rediseñes el campamento entero, ¿vale? No hace falta, ¿vale? Pero si te encuentras un what the fuck y lo puedes solucionar, bien, hazlo, ¿vale? De hecho, hay una iniciativa, en un cliente en el que estamos trabajando ahora, han hecho una iniciativa que yo, o han planteado una iniciativa que me parece muy interesante, y es la del, lo iban a llamar el wall of fame, luego le cambiaron, es el wall of fame, ¿vale? Entonces, iban a hacer su propia recopilación de what the fuck entre toda la empresa, pero no iban a hacer el blame de quien había escrito el what the fuck, ¿vale? La regla es, ¿has encontrado un what the fuck? Ponlo, corrígelo, y entonces se te da a ti crédito porque has dejado un código, una base de código un poquito mejor, ¿vale? Entonces, eso es un buen consejo que podemos implementar o tratar de implementar en los proyectos en los que estamos, ¿vale? Y el último consejo, ya no es vivir vuestras vidas, es codificar vuestro código como si el tipo que fuese a acabar manteniendo, leyendo el código que estáis escribiendo, fuese un violonta o psicópata asesino que sabe dónde vives. Especialmente si te has dedicado a ir firmando tu código por ahí. Muchas gracias. Gracias.